Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de farmacología. El día de hoy vamos a platicar acerca de los antiácidos. Comenzamos con dónde se produce el ácido en el estómago. Resulta que el estómago está dividido en diferentes secciones. La sección responsable para la producción del ácido es esta de aquí, que se llama fundos. Vamos a verla más de cerca. ¿Cómo son esas células? Fíjense que están arregladas como en un tubito, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tubito más de cerca. Esta de aquí se llama glándula oxíntica. Entonces es como una hilera de células que va hacia abajo y luego sube nuevamente y la podemos dibujar. Entonces, esta glándula oxíntica tiene, si ustedes se fijan, diferentes tipos de células. Aquí no las ponen en diferentes colores, pero inclusive si ustedes se fijan aquí, estas son como que más redonditas, estas más alargaditas. Incluso en la tensión toman más o menos color dependiendo del tipo celular. Y bueno, entonces para poder apreciarlas mejor, aquí tenemos un dibujo. En las células que nos vamos a centrar ahora, son las células parietales, que son estas verdecitas de aquí. Veámoslas más de cerca. Esta sería la célula parietal. Bueno, pues en la célula parietal tenemos diferentes moléculas. La que más nos va a interesar ahora es esta de aquí, que es la bomba de hidrógeno y potasio. Entonces, esta es una proteína que libera, o como su nombre lo indica, bombea, iones hidrógeno hacia el exterior de la célula. Y van a dar al lumen, o sea, la luz del estómago. Ahí es donde caen nuestros alimentos, ahí es donde cae el hidrógeno que está generando esta célula. Ahora, el nombrecito, por si a ustedes, no sé, les causa curiosidad de bomba de hidrógeno y potasio, es simplemente por el mecanismo. Para poder sacar a los hidrógenos, tiene que introducir potasio. Pero aquí el que nos interesa es el hidrógeno, que es el protagonista de toda esta historia. Bueno, el hidrógeno cuando ya está aquí afuera, se encuentra con muchas otras sustancias. Pues sabemos que comemos, que bebemos agua, etc. Entonces, una de las sustancias con las que se encuentra es el clor. Y así forma ácido clorhídrico, HCL, que es ácido clorhídrico. Pero bueno, está así separadito el hidrógeno y a este es al que queremos eliminar. No es prudente estar eliminando constantemente en todas las personas. Tienen que ser pacientes específicos que tengan algún daño ya en su estómago. Porque como les dije, ese ácido es normal para poder digerir los alimentos. Pero bueno, imaginemos que somos esa persona que tiene algún daño ya en su estómago. ¿Qué es lo que esperamos de los antiácidos? Pues lo principal que esperamos es que bloqueen ese ácido, que lo neutralicen. Y existen sustancias que hemos utilizado a través del tiempo para esa función. Una de ellas es el bicarbonato de sodio, que creo todos conocemos. Es el polvito que utilizamos incluso para cocinar o para limpiar, etc. Tiene muchas funciones. Pues vamos a ver qué tan bueno es para esa función en específico. Esta es su fórmula, por si la quieren conocer. Este bicarbonato, como les digo, es muy popular incluso en la actualidad. Pero se utilizaba desde la antigüedad. Y cómo es que funciona para neutralizar ese ácido. Tenemos aquí la fórmula del bicarbonato y la molécula del ácido que les platicaba. Ácido clorhídrico. Bueno, entonces se van como a intercambiar este H con oxígeno de acá. Y luego este cloro con el sodio de acá. Bueno, total que van a formar NaCl, que es sal normal. Como la que le echamos a la comida. También va a generar agua y dióxido de carbono. Entonces hasta aquí todo muy bien, bien neutralizado. Esto va a aumentar el pH bastante y muy rápido. Como a 7 o a 8. Pero el problema viene en el rebote. ¿Cómo aumentamos tan rápido ese pH? El estómago dice, ay, aquí está mi bomba de hidrógenos no está funcionando. Y entonces vuelve a generar ahora muchos más H, o sea, muchos más iones hidrógenos. Y pasamos de sentirnos bien a sentirnos mal rápidamente otra vez. Entonces, por eso no es muy recetado por los médicos. Porque no provoca un buen efecto a largo plazo. Además, produce otra cosa que es la alcalosis. Resulta que ese bicarbonato podría ingresar a nuestro sistema, o sea, a nuestra sangre. Y entonces generar alcalosis. Eso quiere decir que va a basificar. O sea, en lugar de tener el pH normal, nuestro cuerpo va a ser lo más básico. Y entonces, en la alcalosis podemos tener confusión, mareo, temblor de las manos, contracciones musculares, entumecimiento u hormigueo de la cara, de las manos, de los pies. Podemos tener náuseas y vómitos. Entonces, tiene bastantes desventajas el bicarbonato de sodio. Ahora, otra opción es el carbonato de calcio. Este carbonato de calcio creo que es muy popular, otra vez es un polvito. Pero lo hemos visto como en pastillas masticables. Esas pastillas masticables tienen esta sustancia de aquí. Y, ¿cómo funciona? Pues otra vez va a neutralizar, o sea, intercambiamos los átomos y formamos una sal. En este caso, cloruro de calcio. Hasta aquí todo parece muy bien, pero el problema está en que muchas veces el carbonato de calcio, o sea, esta molécula que originalmente nosotros nos comimos, porque como vienen tabletas masticables, nos comimos para ello, pues se puede absorber a nuestra sangre. Y, además, es insoluble, o sea, que se absorbe, pero se absorbe como sólido. Y, entonces, puede formar piedritas en el riñón. Y, pues, ahí tenemos otro problema. Otra de las cosas es que puede elevar la cantidad de calcio en nuestro sistema. Y, a menos de que nosotros necesitemos ese calcio, pues puede ocasionarnos daño. Entonces, pues, habrá que valorar qué tanto es bueno el carbonato de calcio o no. Y, dependiendo, tal vez, del paciente y sus necesidades de calcio, puede ser que el médico, si se lo recomiende, tal vez no constantemente. Pero, a lo mejor, es contraproducente. Entonces, todo depende de la dosis de cuánto carbonato de calcio solamos consumir. Y, pues, esa es la probabilidad de que nos generen estas piedras en el riñón. Entonces, otra opción es el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio, de la misma manera, pues, es un polvito, pero nosotros lo conocemos como en una suspensión. O sea, disuelto, bueno, no lo disuelto, sino como el polvito mezclado en un líquido. La acción de neutralizar es menor que las anteriores, que la del bicarbonato de sodio o el carbonato de calcio. Además, produce que aumente la secreción de una hormona que se llama colisistoquinina. Esta hormona es producida por el duodeno y el yeyuno, o sea, parte de nuestro intestino, y va a dar a la vesícula biliar. Y, bueno, porque nos interesa si está producida en el duodeno, ¿no? Pues, porque lo que esté en el estómago, que nos tomamos el hidróxido de magnesio, pues, un día va a ir a dar al duodeno y más allá, ¿no? Entonces, aquí hace que se produzca la colisistoquinina. Y esta colisistoquinina va a ir a dar a la vesícula biliar. Y entonces, lo que provoca es la contracción de la vesícula biliar. Además, se relaja el esfínter de ODI. El esfínter de ODI es este músculo que está recubriendo el conducto biliar y el conducto parcrático. Esto tiene como efecto final un efecto laxante. Así que ahí tenemos la desventaja de tomar hidróxido de magnesio. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Pues, el hidróxido de aluminio. Aquí tenemos su fórmula y la reacción que va a ocasionar con el ácido clorhídrico. Pues, igual, se van a intercambiar los átomos y se va a formar una sal, que en este caso es cloruro de aluminio. Hasta aquí, todo muy bien, pero resulta que en el estómago tenemos otras cosas, pues, porque comimos, ¿no? Entonces, también tenemos fosfato. Algunos de los aluminios que tienen el hidróxido de aluminio no se van a mezclar con el cloro, sino que se van a mezclar con el fosfato. Y el fosfato con el aluminio es insoluble, o sea que no se mezcla bien con el agua. Entonces, esto trae como consecuencia que no se pueda absorber mucho del fósforo, este de aquí, de este átomo, que necesitamos para muchas de nuestras funciones. Pero, si es excedente, puede provocar neurotoxicidad. Además, digamos que no llegamos a tanto, no llegamos a la neurotoxicidad. Este, en contraposición con el hidróxido de magnesio, provoca constipación. O sea que uno nos suelta y otro nos amarra, digamos. Y, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, a lo mejor una combinación, en algún momento utilizar uno, en algún momento utilizar otro, pero con mucha moderación, porque tienen efectos secundarios adversos. Y, bueno, siempre preguntándole al médico cuál será la mejor opción. Vamos a ver otras opciones. Regresamos a nuestra célula parietal. Esa es la célula parietal. Y fíjense que ahí en este dibujo vemos muchas otras moléculas de la célula parietal en esta sección. Bueno, acá tenemos la bomba de hidrógeno y potasio representada, que era como nuestro blanco de acción. Esa que nos estaba provocando el problemita de tener hidrógenos en la luz del estómago. Y acá tenemos una serie de moléculas que se llaman receptores. Estas moléculas, pues, reciben alguna sustancia del interior. Es decir, desde nuestra sangre vienen a dar estas sustancias que tenemos aquí. Y estas sustancias promueven, algunas de ellas, que se active la bomba de hidrógenos y potasio. Entonces, a lo mejor bloqueando, o sea, deteniendo que llegue la sustancia de la sangre a estos receptores, puede hacer que la bomba de hidrógeno no suelte tantos hidrógenos al exterior. Entonces, ahí ya no estamos neutralizando al hidrógeno. Simplemente estamos deteniendo la liberación del hidrógeno hacia la luz del estómago. Una de estas sustancias es la histamina. La histamina la conocemos porque ocasiona reacciones alérgicas. Pero resulta que la histamina no nada más es para las reacciones alérgicas. De hecho, tenemos otro video explicando un montón de funciones que tiene la histamina. Bueno, pues resulta que uno de esos receptores es para histamina, este de aquí. Y entonces, específicamente es el receptor H2. Recordemos que receptores para la histamina existen en muchos tipos y en muchos tipos celulares. Bueno, entonces, pues lo que queremos es alguna sustancia que compita con la histamina, o sea, que llegue antes aquí, para que le tape el sitio a la histamina y entonces la histamina no llegue y, por lo tanto, no se active la bomba de hidrógeno. ¿Qué tipo de sustancias son estas? Pues se llaman de manera general antagonistas, porque van a ser como lo contrario de la histamina. Antagonistas del receptor H2 de la histamina. Entre estos antagonistas tenemos la simetidina, la ranitidina y la famotidina. Estos bloqueadores de la histamina compiten solamente con el receptor H2. Recordemos que les había dicho que tenemos muchos receptores de histamina. Entonces, no tienen efectos sobre otros receptores de histamina. Y eso es bueno, ¿no? Para que no anden alterando otras funciones celulares, otras funciones en nuestro cuerpo. Iniciamos con la simetidina, que pues es la primera que se fabricó. Y entonces, pues, ¿qué va a hacer? Que va a detener la producción o la liberación de los iones hidrógeno hacia la luz del estómago. Hasta aquí todo muy bien. Ya no necesitamos tanto de esos antiácidos que eran neutralizantes. Y, pues, se disminuyen las úlceras. Por ejemplo, la cicatrización de las úlceras duodenales va de un 70 a 90% en un periodo o en un tiempo de unas 4 a 6 semanas. Lo que es muy bueno. Bueno, estos porcentajes con los anteriores antiácidos que eran neutralizantes son muy buenos porque para los otros neutralizantes lograr este efecto se necesitarían unas dosis muy elevadas. Además, estos bloqueantes no afectan la motilidad gástrica. Eso quiere decir que el estómago va a poder seguir moviéndose y, pues, triturando los alimentos de manera adecuada. O sea, tampoco afectan al vaciamiento gástrico. Tampoco afectan la función exócrina del páncreas. O sea, que las sustancias que necesita el estómago y el intestino para poder digerir los alimentos van a poder seguir llegando de manera normal. Hasta aquí todo parece muy bien. Y en realidad lo es. Pero existen reacciones adversas que se pueden presentar en el 1.3% de las personas. Diríamos, a lo mejor el 1.3% es muy bajo, pero sin embargo, a esa persona que le tocó, pues, no le gusta tanto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reacciones adversas se pueden presentar y por qué se presentan? Bueno, se presentan porque los receptores están en otros sitios también. Por ejemplo, en el sistema nervioso central. Y a altas dosis, o sea, si tomamos mucho, puede ser que la simetidina alcance a atravesar la barrera hematoencefálica, que son las membranas que recubren nuestro cerebro para protegerlo de que sustancias extrañas entren. Pero si tomamos demasiado, pues puede ser que entren. Además, puede afectar más a pacientes que son muy chicos o que tienen trastornos renales o hepáticos. Eso quiere decir que no están pudiendo eliminar bien el medicamento. Por lo que habría que ajustar la dosis, dar menos dosis tal vez. Recuerden que por eso tenemos que ir con nuestro médico. Él sabe todas las cosas que nosotros tenemos. Ok, entonces, ¿qué cosas pueden tener estas personas que tuvieron efectos sobre el sistema nervioso central? Por ejemplo, confusión mental, desorientación, agitación, alucinaciones, convulsiones, entre otras. Vamos a pasar al siguiente antagonista de los receptores H2, que es la ranitidina. Esta es como más nueva, digamos, relativamente, aunque ya hay bastantes estudios para poder informarles acerca de los efectos adversos. Vamos a ver su fórmula. Resulta que esta es la sinetidina y esta es la ranitidina. Se parecen en algo, ¿no? Pero aquí vemos este cambio en la fórmula. Y ya resulta que este cambio en la fórmula provoca otros efectos. Por ejemplo, tiene una mayor potencia, es de mayor duración su acción. Y no tiene tantas reacciones adversas en el sistema nervioso central. Hay que tener cuidado porque la ranitidina puede no absorberse adecuadamente si se administra con antiácidos. Entonces, tendremos que preguntarle al médico si los podemos tomar, en cuánto tiempo, etc. ¿Ven? Entonces, no es bueno nada más andarse tomando todo, todo y todo al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos al último, que es la famotidina. Esta famotidina es buena en cuanto a su efectividad. Porque es, por ejemplo, comparándola con la ranitidina, 10 a 15 veces más potente. Y con la sinetidina es 40 a 60 veces más potente. Aquí lo malo es que todavía no es tan antigua y entonces todavía no podemos decir muchos de los efectos adversos que a lo mejor pudiera tener este medicamento. No lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos a los inhibidores de la bomba de protones. Si el problema lo tenemos aquí, pues, ¿por qué no cubrimos o tapamos directamente esta bomba? Entonces, pues, eso es lo que hacen algunos otros medicamentos, como uno muy conocido que es el omeprazol. Entonces, el omeprazol es muy bueno tapando el sitio de la bomba y entonces así ya no pasan los hidrógenos hacia la luz del estómago. Perfecto. Así que ya no nos va a bajar el pH del estómago. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, las particularidades del omeprazol es que no dura tanto tiempo nuestro organismo. Por ejemplo, la biodisponibilidad, eso quiere decir cuánto omeprazol encontramos en nuestra sangre, es de un 30 o 40% cuando iniciamos la terapia, o sea, los primeros días. Pero ya ven que los medicamentos nos los dicen que nos los tomemos una semana, dos semanas, yo qué sé, dependiendo de la afección. Entonces, conforme pasan los días, la biodisponibilidad aumenta. Pasa un 60, 65% y ustedes me van a decir, pero eso todavía es bajo. Pero, tranquilos, esto es normal en los medicamentos que son orales porque, pues, algunos se van a perder, digamos, por las heces fecales, algunos por la digestión, etcétera, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, a menos de que los inyecten en vena, nunca van a llegar al 100% de la biodisponibilidad. Pero el caso es que, pues, si nos dicen que lo tenemos que tomar por varios días, el médico sabe por qué por varios días, ¿ok? Bueno, entonces, a pesar de que no hay una cantidad tan alta en la sangre, resulta que sus efectos antisecritorios, o sea, que impida que salgan esos iones hidrógeno, persisten en la toma diaria, si lo tomamos así, uno diario, digamos, por más de 24 horas, o sea, por más del día. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Si nos dijeron que en la sangre ya casi no está. Pues resulta que muchos de ellos están en la célula parietal, así como que se guardan dentro de la célula en la que tienen que hacer la acción. Ahora vamos a los efectos adversos, ¿cuáles pueden ser? Diarrea, náuseas, cólicos, cefalea, vértigo o somnolencia. Entonces, tenemos otra opción, que son los bloqueantes muscarínicos. Si nosotros recordamos, aquí en la célula parietal teníamos en la parte de atrás muchos otros receptores. Otro de los receptores es el receptor de acetilcolina, que es este de aquí. Ese es el receptor muscarínico. Entonces, pues si lo bloqueamos, o sea, si impedimos que la acetilcolina llegue, la activación por esta vía de la bomba de protones va a disminuir. Entonces ya no se van a liberar tantos protones hacia la luz del estómago. Esto sería lo óptimo. ¿Y qué bloqueante muscarínico tenemos para esta función? Pues tenemos un bloqueante muscarínico que afecta al receptor M1. Esto también es importante porque, igual que con la histamina, para la acetilcolina también tenemos muchos receptores. Entonces, uno es el M1. Entonces, la pirensepina es un bloqueante específico contra el receptor M1. Pero, ¿qué efectos adversos puede tener? Pues se queda de la boca, taquicardia y trastornos visuales. Por lo que no se puede administrar en personas que, por ejemplo, tengan glaucoma. ¿Qué otros medicamentos podemos encontrar? Los protectores de la mucosa gástrica. Estos son como que van a poner una capita que impida que los iones hidrógeno lleguen a nuestro estómago. O sea, a lo mejor sí que hagan su función de la digestión, pero que no ataquen a nuestro propio estómago. Como el sucralfato. Esta es la fórmula del sucralfato. ¿Y por qué se las presento? Bueno, para que la conozcamos y sepamos, vean, que es bastante grande. A un pH de un 3, un 4, o sea, un pH ácido, como lo que tenemos en el estómago, pues va a empezar a aumentar su tamaño. O sea, van a unirse más y más y más y más moléculas. Y entonces se va a formar una especie de gel amarillo o blanquecino. Este gel se acomoda en las ulceras gástricas. Entonces, aquí tenemos una úlcera, aquí tenemos otra úlcera en una representación. ¿Qué es una úlcera? La úlcera es como una cavidad, un hoyito que tenemos en el estómago. Tal vez no lo ha perforado por completo, ¿no? Simplemente es una cavidad. Entonces, las células normalmente tienen cosas dentro, ¿no? O uniendo una célula con la otra, existe unas moléculas que se llaman de matriz extracelular. Bueno, total que en la parte que está bien el estómago, que sería toda esta de acá, esas moléculas no están expuestas, no se ven. Pero, en las úlceras, esas moléculas, como la albúmina, el tibrinógeno, pues quedan expuestas. Entonces, justo ahí es donde se une este gelecito de sucralfato. Entonces, como que lo tapa. Y así, pues las demás células sí estarán produciendo el hidrógeno. Y el hidrógeno estará acá, haciendo su función, digiriendo los alimentos. Pero, esas úlceras, esos hoyitos, estarán cubiertos. Entonces, después de unas seis horas en la mucosa gástrica, ya se va a eliminar. Y, pues también puede proteger algunas de las úlceras duodenales. Ok. Pero, inclusive, ya después de un día, ya no vamos a tener sucralfato, ni siquiera en el duodeno. Ahora, como les dije, esto de que uno se una a otro y se una a otro, y así forman una molécula muy grande, se da por el pH ácido del estómago. Entonces, no se puede tomar junto con los antiácidos. Si, por ejemplo, nuestro médico nos lo recetó, los antiácidos, él mismo nos va a decir que el sucralfato lo debemos de tomar una o dos horas antes o después, porque si no, pues no va a ser el efecto. Ok. Siempre se tienen efectos adversos. Y, aquí, el más frecuente es la constipación. Otra cosa puede ser la sequedad bucal, algo de náuseas, mareo, pero, en general, sus efectos adversos son bajos. Pasamos a los derivados prostaglandínicos. Resulta que nuestro estómago produce prostaglandinas. Las prostaglandinas a lo mejor las conocemos para la inflamación, pero las prostaglandinas en nuestro estómago, por el contrario, son protectoras. Entonces, la mucosa, de manera normal, produce la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. Esto es lo normal. Entonces, estas prostaglandinas ayudan a cubrir a nuestro estómago de ese ácido. Además, aumentan la secreción de moco por nuestro estómago y también la producción de bicarbonato. Es decir, nuestro propio organismo produce bicarbonato, solo que en las concentraciones óptimas para él. Entonces, ¿qué alternativa se tiene? Pues, algo que se parezca a estas prostaglandinas. Y es el caso del misoprostol. El misoprostol es un derivado sintético de la prostaglandina E, o sea, una molécula que hicieron en una fábrica que se parece a la prostaglandina E. Miren, esta es la fórmula del misoprostol, el que hicieron en la fábrica, y este el de la prostaglandina E. Este misoprostol inhibe la secreción ácida, regula el flujo sanguíneo local, tiene actividad citoprotectora, de la misma manera que la prostaglandina E. Estimula también la secreción de bicarbonato, de moco, y es bueno para proteger de los efectos adversos de los aines. Entonces, los aines son, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el ibupropeno, el naproxeno, y todas esas cosas que nos tomamos cuando tenemos alguna inflamación, o que nos duele la cabeza, tenemos cólicos y eso, generalmente tomamos un aine. Bueno, eso está bien para ese dolor, pero resulta que un efecto adverso de los aines es que ocasionan gastritis, ¿no? Que nos duele luego el estómago. Y entonces, como protector, se puede utilizar el misoprostol. Misoprostol, claro, que sabemos que le tenemos que preguntar al médico si nosotros lo podemos tomar, porque, por ejemplo, está prohibidísimo en embarazadas, porque puede ocasionar abortos. Otras cosas adversas que puede ocasionar es diarrea y cólicos abdominales. O sea, que a lo mejor nosotros no lo estamos tomando para el cólico, entonces, pues, no podemos tomar un misoprostol como preventivo de la aine, pues, porque nos va a dar cólico. Otros compuestos son compuestos del gismuto. El gismuto aumenta la mucosidad del estómago. Además, inhibe la actividad de la pepsina. La pepsina es una enzima que degrada proteínas. Y eso está muy bien porque nosotros, pues, comemos proteínas, ¿no? Que en el frijol, en el pescadito, etcétera, vienen proteínas. Y eso está bien, nosotros lo necesitamos. Pero, pues, nuestro estómago también está hecho de proteínas. Entonces, no queremos que, digamos, como que el estómago se coma al propio estómago. Y para eso sirve el gismuto. También tapa las úlceras gástricas. ¿Cómo lo hacía el sucralfato? ¿Se acuerdan que se colocaba encima de las úlceras gástricas? Y esto además tiene el efecto local, o sea, en el sitio, de activar la síntesis de prostaglandinas por el estómago. Y se acuerdan que las prostaglandinas protegen nuestro estómago. Además, es bactericida, por lo que se está estudiando qué tan bueno podría ser contra la infección por helicobacter pylori. No está completamente estudiado, pero sí podría disminuir la cantidad de helicobacter que presente algún paciente. Y bueno, hasta aquí la explicación de los sandías. Si ustedes tienen alguna duda o curiosidad, me la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.